¿La administración que hoy inicia Eduardo Rivera? Mira, estamos muy contentos en el partido, estamos ya por iniciar una gran administración que merece Puebla, que merecen los capitalinos, los ciudadanos poblanos. Seguro estoy que le va a ir muy bien a nuestro municipio. Oye, ¿alguna petición para Eduardo Rivera? ¿Cuáles fueron, digamos, los acuerdos que tuvieron de último momento ya para el inicio de la administración? Como ustedes vieron, hay dos mujeres, grandes mujeres, que encabezan dos grandes secretarías. La Secretaría General del Ayuntamiento con Silvia Tanuz, la Secretaría de las Mujeres con Karina Romero Alcalá y seguramente algunos otros perfiles que en estos días se van a incorporar. Hoy hay que hacer mucho equipo, el mensaje para Nalo es positivo. Hagamos equipo, hagámoslo por todo. Gracias por ver el video.